Me fui al primer viaje rosa a San Miguel Allende e hicimos actividades extremas con Paquito del Mazo, Santi Ferry y mi cabidente. Me dieron consejos para hacer su maleta al irse de viaje porque yo llevaba miles de maletas porque ya saben, una es inventada. Así que muchas gracias a David Godoy que me invitó. ¡Todo comienza de esta manera! Tú, 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 tú. Tengo que contarte algo. Este tour es para incentivar a la comunidad LGBTQ y más para visitar la ciudad más bonita del mundo. Todo comenzó con una llamada de David Godoy. Se puso en contacto conmigo y me dijo, oye Clemente, ¿te gustaría venir a un tour que estoy organizando con algunos influencers y youtubers de la comunidad LGBT? Y yo así, ¡ay sí, encantado! Y pues ya, así comenzó toda la aventura. Me mandó el itinerario y todo fluyó de una manera espectacular. Comencé por levantarme tarde, porque sí, se me hizo muy tarde. Llegamos a Parque Delta y ya estaban esperándonos todos. ¡Qué pena! Me dio muchísima pena. Yo quería ser el primero en llegar, pero no, no sé, entre que sube, baja. Pero bueno, llegamos y ya estaban todos arriba de la camioneta y me vieron con cara de ¡ay, pinche Clemente! La verdad, les pido una disculpa, amigos. Todo empezó planeado para llegar a las 2 de la tarde. ¡Qué hermoso lugar! Cuando llegamos a San Miguel, tengo que presumirles el hotel. Se llama Hotel Phuket. Está en el centro de San Miguel Allende. ¡Sí, está bien precioso! Desde que llegamos nos recibieron así súper atentos, bajaron las maletas, nos acomodaron en un cuarto a mi cabidente y a mí juntos. Y fue como de ¡oh, my God! Espero que nos llevemos bien, porque nunca hemos viajado juntos. Fue nuestra primera vez. Pero todo fluyó de una manera espectacular, porque las dos somos pisis y las dos somos medio brujas. Bueno, ella es la bruja y yo soy medio bruja de closet. Aparte, por si ustedes no lo saben, tenemos un programa juntos todos los lunes. Se llama Trasnochadas TV. Ahí estamos platicando en vivo con ustedes. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Llegamos al hotel, nos refrescamos un poquito. La verdad estábamos todos anonadados, porque los cuartos estaban espectaculares. La cama estaba deliciosa. Mi baño estaba de editorial. Tomé fotos en la recámara, en el baño, en todas partes del hotel, porque me encantó. Estaba vuelto a loco con esta experiencia tan hermosa. Después de ahí, nos fuimos a comer. Se llama Tostévere. El sazón es exquisito. La decoración es impecable. Todos estábamos juntos en una mesa. Y aquí fue nuestro primer brindis, ya que estábamos muy contentos de ser el primer grupo rosa LGBT que visitaba San Miguel de esta manera tan VIP. Oigan, me sentía como Luisito Comunica o algo así, porque era una experiencia ultra sensorial para mí. Yo no conocía a Santi Ferri en persona y se me hizo ultra agradable. Paco del Mazo siempre es súper guapo. Creo que por eso todas las personas quieren con él, porque es una persona súper sexy. Yo iba muy nervioso porque Paco del Mazo se había peleado con Damián Cervantes en unos videos en sus redes sociales y tenía un poquito de miedo porque yo le hablo a los dos. Pero a mí no me gusta llevar chismes y traer. Soy una persona ultra pacifista. Soy la yuya del YouTube LGBT porque me encanta llevarme bien con todos. Afortunadamente Paco creo que entiende perfectamente esta situación y nos llevamos súper bien todos. Aparte como estaba con Mika, Paco iba a visitar mucho a Mika a la recámara y pues estaba muy padre. Todos íbamos bien, bien felices. Sí fue un grupo muy, ¿se inició homogéneo? Sí, bueno no sé, inmediatamente de ahí fuimos a la Barra 88. Qué bonito lugar, está impresionante. Nos recibieron con coctelería moradita porque yo no sabía que en San Miguel se da mucho la lavanda. Mi Instagram está lleno de fotos últimamente de este hermoso viaje. Mika nos estaba dando una clase de herbolaria mágica porque ya saben que es bruja y está loca. Entonces todos en este momento estábamos inspeccionando que la flor, que el romero, que tu lavanda, que si albahaca, que no sé qué. Fue muy divertido. Sandy Ferri es una persona que tiene mucho estilo. Yo lo veía en sus videos y digo, wow. La siguiente actividad era visitar reglamentariamente la cantina La Coronela. Esta cantina es súper emblemática en San Miguel Allende. Ahí fue cuando pusimos en la rocola a toda la comunidad LGBT. Que si tus jeans, que tu Lady Gaga y que no sé, cantamos todas así de... Ya estábamos muy cansados. Le dijimos a David, ¿crees que podamos cenar en el hotel? Y David dijo, sí, claro. ¿En qué cuarto cenamos? Y todos, ah, pues cenamos haciendo el programa de trasnochadas. Invitamos a todos a que estuvieran en nuestro programa. Estuvo muy divertido. Mika Videnteles leyó las cartas en vivo a todos. Y fue una experiencia como de, ah, qué padre. Ahí fue como de ir todos a sus cuartos porque mañana otra vez nos levantamos a las 7 de la mañana. Nunca había viajado con un itinerario tan ajustado, pero fue una experiencia. Muchas gracias por habernos recibido como estrellas VIP. Fuimos a desayunar a un lugar delicioso que está muy escondido. Se llama Las Cositas de Anita. Está atendido por una chica súper agradable de Ojo Verde que me recuerda mucho a la camarógrafa de Los Juegos del Hambre. Después de comer delicioso, estas enchiladas estaban picositas, pero así, ay, bien rico, bien. ¿Quién sabe cómo? Chicos, si llegan a ir a San Miguel, avísenme y yo le voy a decir a Las Cositas de Anita que los espere porque está delicioso. Todo súper fresco. Es como si estuvieras desayunando con tu mejor amiga. Después de esto, David nos tenía preparada una actividad hiper extrema donde todos estuvimos con un poquito de miedo. Yo sí estaba bien nervioso porque ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero tuve un accidente y le tengo pavor a las alturas, pero siempre soy como muy marota y me aviento al ruedo. Esta actividad fue la tirolesa. Nos atendieron, ya saben, medidas sanitarias, todos con cubrebocas y que sí, que súbete al cerro, que subes en una camioneta. Íbamos como todos dislocados ya, como esta medusa de Six Flags que te disloca el cuello. No, no, todo súper padre. En una camioneta íbamos la mitad y en la otra, la otra mitad. Subimos a la punta del cerro y llegamos a tomarnos fotos porque el paisaje era inmenso, imponente. Ver a la presa, ver los montes, ver los vacíos, los acantilados, los barrancos, la flora, la fauna, todo, todo. Neta, era como de guau, aquí quiero shooting, acá quiero fotos, acá quiero atraer a las personas. Así está bien, nada más no cierres el cuello. Ah, ok. Va, tuve tus piernas. Una, dos, tres. ¡Uh! 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 Yo necesito hacer una prueba porque me voy a ir después de Cristal, pero yo te quiero llevarme. Nos dieron la plática introductoria, cómo se tiene que hacer, qué no se tiene que hacer y pareciera que a Clemente le dijeron, haz todo incorrecto. Que si pones la cabeza de un lado, yo la ponía del otro. Porque si pones los pies de esta manera, yo los ponía de otro. Hubo un momento de tensión donde yo giraba como trompo o giraba, todos estaban de chingas, se pegó Clemente ya, se dislocó ahorita el hombro. Me gritaban así de Clemente, frena, frena. Y yo con las manos... Terminamos súper agotados y ya al final, para rematar la tirolesa, teníamos que cruzar un puente súper delgadito con tres tablas. Yo sentía que me caía, pero íbamos amarrados. El cabello se me aplastó porque el casco me aplastaba. Es una actividad que se la recomiendo porque puedes perder todos tus miedos. En caso de que no te guste esta actividad, puedes hacer el senderismo porque tienen un caminito especial para que tú no tengas miedo y solamente camines observando los paisajes. Ya después de esto, todos asoleados, cansados, sin comer, con nervios. Corrimos a la fiesta en una piscina, pero señora fiesta en la piscina, nos atendieron espectacularmente. Bien bonito, no encuentro las palabras. Paco robó las miradas porque llevaba un mini calzón rosa que se veía guapísimo. El hombre es muy guapo. Hay que reconocer que Paquito está súper sabroso, sí es un hombre que trabaja mucho en su imagen. Santi no se quiso meter a la alberca y se quedó sentadito. La mica vidente andaba bien astral porque ella sí es una bruja de fiesta salvaje. En esta hacienda también me tomé unas fotos. Me sentía como editorial. La luz, los muebles, todo estuvo espectacular. Está una alberca en el Roof Garden donde aprecias la vista completamente de San Miguel. Yo soy fanático de los pueblitos porque me evocan a videos musicales que quisiera hacer que próximamente espero poder hacerlo en grande. Esta fue una fiesta que se salió del control. Vamos al día siguiente. Si quieren chismes, pónganme en los comentarios y les hago un video de chismes del video. Bueno, no es cierto. Al día siguiente, David, de verdad, muchísimas gracias por todas las actividades que pensaste para nosotros. Pero esta no fue la peor para mí. Yo sentía que era como el Mario Kart. Yo dije, esto va a ser fácil. Esto lo voy a dominar. Esto voy a hacer pinche con vestido en la moto. Y es muy fácil. Pero no, no fue fácil. Fue muy difícil. Choqué dos veces, casi atropello al instructor. Me sentía súper estresado. Así que RG Black tomó las riendas de la moto y yo dije, ya nos matamos, ya nos matamos. Pero no, lo hicimos súper padre. ¿Saben qué me estresó? Las calles de San Miguel tienen una cuadrícula de plato roto. ¿Qué es esto? Te dan cuenta que no tiene tanto orden. Es como muy extraño. Las calles son para arriba, para abajo, empignadas y todo esto. Pero la experiencia fue bien padre. Yo iba hasta el final, pero final, 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 hasta que se dieron cuenta que iba muy retrasado. Y dijeron, ay no, Clemente, vete hasta adelante porque manita, no sabes manejar. Y vamos todos estresados porque tenemos miedo que te pase algo. El recorrido estuvo espectacular, sensacional. Yo me sentía como Lola la trailera. Y sentía como mi cabello se movía. Y yo quería ir espectacularmente, pero me dijeron, no, vete sencilla, así. Dimos un recorrido así gigante, pasamos la prensa y llegó el momento donde dije, a ver, quítense. Con permiso, porque yo sí quiero intentarlo. Porque a mí no me gusta hacer las cosas sin intentar y decir, fracasé, pero lo intenté. Pero en esta ocasión, sí pude. Vean las imágenes, cómo corría como, no sé, me sentía muy salvaje, muy... La sensación de la adrenalina que invade tu cuerpo al hacer esto es formidable. Espero que lo vivan y si lo han vivido, pónganmelo aquí abajo en los comentarios. Vayan y hagan sus reservaciones, hagan sus preguntas pertinentes y díganles que van de la prima Clemente. Me sentía como en el viaje de Chihiro, la primera escena donde ella se baja y sus papás se convierten en cerdos. Así, va a ser un paisaje, pero señor paisaje. Creo que México tiene unas vistas espectaculares, solamente que no las sabemos aprovechar. Llegamos y sobre la misma calle de las motos, más para bajito, ahí está un lugar... ¡Ay! Hasta se me hizo agua la boca de volver a pensar y de ver los platillos cuando estoy editando esto. Se llama Pescau, así, delicioso. Yo probé el carpacho, guacamole de atún, ¡ay no ya! Y un aguachile, ¡qué, qué bárbaros! Vamos a comer, la pajita y yo me pedimos, ¿qué pedimos? Guacamole de camarón. Y yo soy malísimo grabando, y todo así de... Guacamole de marisco. Y rico, y todo muy bueno. ¡Delicia, delicia, delicia, delicia! Y nos tomaron fotos, fue una experiencia muy cool. Ahí estábamos un poquito todos cansados, sucios, y así como de... Oye, ¿crees que nos puedan tomar las fotos después? Es que si venimos bien puerquitas todas, la verdad. David se enfocó a que realmente todos estos lugares resaltaran. Y sí, todos nos llevamos un buen sabor de boca, que híjole. Ahora sí, a continuar la agenda. Visitamos la cantina La 21, nos dieron alacranes. Yo no puedo comer animales, me cuesta mucho trabajo. Entonces yo no lo hice, pero Mika sí se atrevió. Santi Ferri también. Paquito como que vive en una dieta que no le permitía tomar. Nos llevaron mariachis y cantamos la de... ¡Vamos al Noah, 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 Noah! No, 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 estuvo muy divertido. Después de ahí, en Friega, nos llevaron al Varadero. ¡Qué hermoso lugar! Me sentía como en Cuba. Este lugar dio inicio al Chacatour. ¡Qué mente, qué mente! Así gritaban dos personas. Y pues sí, le pedí permiso al dueño, súper lindo. Y me dijo, ¡ay sí, tú canta! Entonces ya pusieron la canción. ¡Y que arranco! Si ustedes no saben, tengo una canción que se llama... Les voy a dejar también en la cajita de descripciones para que la vayan y la vean y la comenten. Y si pueden ayudármela a compartir para que le llegue a Dana Paola, yo sería la mujer más feliz del planeta. En ese momento agarré a todas las comadres y les dije, a ver comadres, levanten sus nalguitas, acompáñenme a bailar a la fiesta de baile. Y que cantamos el primer éxito mundial de Clemente Parker, Oye Chaka. Porque se escucha en Japón, gracias a mi hermana. Así que bueno, uno se siente acobijado cuando tienes este tipo de amistades. Santi Ferri bien contento bailando y todo. Paco no quiso bailar porque se sentió un poquito indispuesto. Pero ya después todo cool. Después que me bailan, hermanas, bailé con un chavo súper sexy. Pero un baile como de seis minutos, ¿eh? Estas canciones que son súper largas y yo decía, ¿no tiene la versión cortita? Y esta noche se cerró con broche de oro porque todos terminamos felices, contentos. Y pues bueno, todo lo bueno tiene un final. Y yo no quería que esto terminara. Fue como de, ay no, quiero más días, quiero vivir así, ¿por qué no soy la Kardashian? El último día volvimos a desayunar con Anita. Nos despedimos nostálgicamente. Muchas gracias por todas tus atenciones. Tu comida deliciosa, que tu juguito, que tu tecito, que tu cafecito, que ta ta ta. Y dijimos, vamos a hacer un recorrido rápido por el centro. Les enseño las iglesias, todo muy mono. Y nos alistamos para salir. En este día aproveché y me metí a los cuartos. ¿Quieren verlo? Pues aquí está todo lo que pasó. Vamos a ver qué trae la mica vidente en la maleta. Siento que trae harto vibrador. Y así, amiga, nos quedamos juntas a dormir. La Charts uno, ya. Ahí está la Charts. Está. Ay, mira, qué bonitas cosas traes. Quiero ver la ropa interior primero. Más que nada, que cualquier otra cosa. Aquí están mis chones. Aquí es la bolsita de los chones. Luego traigo mi super... Sombrero de mineralis. De mineralis. Amo, amo, amo forever and ever. Con cuarzo y toda la cosa, amiga. Con ágata. Esto es ágata. Y el ágata es una piedra astral. Entonces, o sea, de que te ayuda a conectar con el astral y te conecta con todos. Luego, entonces, traje de baño revelador. Esto parece como una nuda, amiga. Sí, sí. Muy Kardashian. Muy Kardashian, porque yo digo, yo quiero ser Kim. Yo no quiero ser Kourtney Kardashian. Traigo ropa para todos, o sea, para actividades, así de que... Mi playera de la Sailor Moon. Esa es mía. Ese es mi regalo de cumpleaños, ¿verdad? Este, sí, hermana. Porque somos... La Sailor Scout. La Sailor Moon. Moon, Moon. Amo, amo, amo. No puede faltar, obviamente, pues la brujería. O sea, la tarota. La tarota. Yo no salgo sin mi tarota. Es importante una bruja, no sale sin su tarota. Y luego San Miguel le viene que es súper mágico. Uf, uf. ¿Te gustó San Miguel? Amé, 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 San Miguel. Nunca había venido ni siquiera a Guanajuato, sí, o sea, en general. Con tus teadas momias. Pero sí que nos vemos harta momia, ¿eh? Sí, y aparte con las momias hace brujería. Ay, ¿qué te crees? Aquí te digo mi follería para verme bien, emperifollada. En la bolsa de Highland Jewelry, porque amo. Las amo forever. Un tarot místico extra, porque siempre con arcanos menores. Muy bonito, miren el arte de este tarot, me gusta mucho. Los Q-tips. Esos son tus vibradores. Son mis mini vibradores, para mi cliptoris. Un poquito de maquillaje para las uñas y un poquito, pues, para la cara, ¿verdad? Así que si el brillito, que si el gloss coqueto también pongo. Un poquito más de maquillaje, pero nada más para hacer cosas naturales, o sea. Yo nunca la vi maquillada, debo decir que en este viaje nunca la vi maquillada ni ayer. ¿Tú sí la viste maquillada, Charles? No, no se puso nada. No, pero lo traje. Nomás por cualquier cosa. Además, tenemos un proyecto bien bonito que se llama Las Trasnochadas, ¿verdad tú? Es un proyecto que apenas tiene dos episodios, pero es un concepto muy padre, muy original. Donde estamos totalmente en vivo, platicándoles cosas diferentes cada quien. Y además, tenemos llamadas. ¡En vivo! Está muy padre porque interactuamos con la gente y platicamos súper a gusto y, uf, es una experiencia. Tienen que verlo los lunes a las 9 de la noche por el canal de Mika Vidente. De aquí para siempre, ¿no? Por Everand. Por Everand. Seguimos dando el room tour. Y ahora vamos al cuarto de la Paki porque se quedó en el cuarto más bonito de todas. O sea, fue la ganona. Fue la ganona y fue. Sí, a ver, así ya sabes. Hola, Paki. ¿Cómo estás? ¿A ti te abrazo porque ya tuviste COVID? Porque yo sí tengo, yo sí pasé ya lo del COVID. El que es inmune. ¿Qué viaja, Paquita, cuando sale? Estoy súper malo viajando. Siempre me traigo cosas de más o cosas de menos. Nunca la tiene como lo perfecto, pero no se vea bien el clima. Entonces traje como los dos calor y como de medio frío o lluvioso. Pero tu ropa estaba bien bonita. Puedo decirte que tus prints estaban súper bonitos. Me gustó mucho una que traía sin manga y que se te veía como un pezón. Ah, ¿la quieren ver? Ajá, sí, vamos a verla. Vamos a meternos rápido a su clóset. No soy ordenada, como pueden ver. Ah, traje varios cubrebocas. Obviamente un cubrebocas para cada outfit. Este no me lo he puesto. O sea, varios cubrebocas. Traje mucho print. Y floral. Aparte está bien bonito. Andaba muy floral. Todo es de Jesús Parra. Me lo mandó Jesús Parra y nunca lo pude usar por la cuarentena. Entonces esta es una playera que usé. Y un jumpsuit. El calzón que traía en la alberca, el rosa. Ah, traía un calzón. Ese calzón para los vejitos. Vean nada más. Vean nada más este calzón. Hay que subastarlo. Ya ha olido. Eran dos. Este arriba. Ajá. Y este abajo. Y el revelador. Ajá. Normalmente es cuando ya me pongo peda. Es como de ya me quedo así. Pero cuando me puse peda era como cuando ya que me metí en la alberca. Pues. Pues. Así de hola. Hay gente aquí bien. Dejamos con el que te gustó. Aquí está. Ese. Ese. Que no tiene mangas. Ajá. Esta era como para la pool party. Esta así súper. Que se nos nubló la mera y nos llovió. Pero pues así como que sin mangas. Y trae un short. Muy coordinada. Muy coordinada. Pero esta. Así. Muy coquetada. Muy coqueto. Y traje otro igual. Ajá. Otra vez se pareció como una camisa. ¿No te dio calorcito? Este sí la verdad no es muy cómodo. Por el calor. Por el clima. Y la verdad no me quedaba el short porque pues se engordó. Porque piernona. No. No. Estás piernona. Esta tiene un cuerpo güey así de. Tengo piernotas y pues este me apretaba mucho. Parece como que no es muy elástico de aquí. Entonces trae las piernas estranguladas. ¿Y qué más traje? Y quedaste color dualín de fresa. Sí. Amigas me acabo de hacer el bronceado más horrible. Lo peor es que según yo he puesto un buen bloqueador. Pero aparentemente no fue lo suficiente. El dualín de fresa. Sí quedé muy. Y ya traje ropa de ejercicio también. Dije por si hay gym o por si se te ocurre. Obviamente no lo hice. Y no, no había. No había nada. De parte hicimos como un montón de actividades que la tirolesa que. Estuvimos muy, éramos muy rápidas, muy rápidas, muy activas. Y aquí pues esto es como lo de frío. O sea traje como chamarra de biker. Ya me estaban regalando esta ayer. Ah, sí, en tu cuarto. Ajá. Y esta que es como, bueno, como básica, ¿no? Como denim. Que ahorita me la voy a poner porque es que me quemé mucho. Hoy tocaba la entejuela. Esto lo repetí porque me lastiman las quemaduras. Entonces ya me vestí igual. Chavito bien. Cinco consejos rápidos para cuando viajan a San Miguel. ¿Qué se deben de traer? Pues yo creo que ahorita que el clima está como medio bipolar. Yo creo que igual shorts y también como pantalones. A lo mejor también como ropa bonita como para salir como un barcito. No tacones. Ah, no. Súper empedrada San Miguel. Pues pues la Santiferry ya anda con el pie cangrenado porque antes muerta que sencilla. Es que así es. No se traigan zapatos complicados, puro tenis porque es les empedrado, subidas, bajadas. Unas subidotas. Unas subidotas, ¿verdad? Si hacen algo extremo como lo que hicimos. Tráganse como ropa cómoda, ¿no? Unos pants, unos shorts. Ropa que pueden ensuciar. Y andan de extremas como nosotras porque pues el lodo y así. ¿Tienen en temporada de lluvia? Sí, se den mucho lodo. Algo bonito para las fotos. Unos lentecitos de sol que yo no traje, se me olvidaron. Y ya. Y nos hubieras dicho, ya traíamos como todos dos cosas llenos de ropa. Ay, no, sí. ¿Qué pasaste? Soy la peor, es que estoy muy abandonada aquí en mi cuarto gigante. Llorar sola en mi mansión. Así estás tú. Así estoy yo. Solo en tu mansión. Está padre también compartir cuarto con alguien porque es como, daya amiga, no traje esto, préstame esto y así, pero. Y el chisme y todo. Y el chisme. Medio descansé muy bien. No me molesta estar solo. Estaba rico a veces. Sí, te hubiera cambiado el cuarto. No. No, no. No, no, no. Este cuarto era mío, me llamaba. Pues vamos a seguir molestando a todos para ver cómo está su cuarto. Es ordenado, ordenado y como está como chiquero con el mío. Entonces es un chiquero, ¿lo grabaste? Sí. Ah, ¿cómo te lo grabaste? Sí, así, y si no me quedas en red. No sucio, pero si tienes todo así de que bola. Es que sale la maleta mágica y nos vemos allá en el camioncita. Vamos al camioncita. Bye. Ahora vamos al cuarto de la Santi a ver qué tiene. ¡Mira, amiga! Ya somos las nuevas amigas forever. Sí, ya. Así como las nuevas Paris. ¿Han visto las historias? Ajá. Qué bonito cuarto. Es que una tiene que ser famosa para que le den estos cuartos, oye, porque a mí me tocó el de las escobas. Así, no, no es cierto. No, 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 estoy bien bonito. Oye, estoy nervioso. ¿Por qué estás nervioso? No ha checado mi closet nadie. Bueno, lo que traigo en la maleta. En la maleta. Es que yo soy de estas personas chismosas. Ahurgar un poquito, ¿no? Como tienes buen gusto, te voy a dejar. Ah, ya ven. Ya, es lo bueno de tener buen gusto. Hasta closet tiene... Oye, no. No, no, no. Hotel Buquet. Esto se llama discriminación de números. ¡Ah! No, pero ¿tú qué tal vi todos tus vestidos colgados en... Bueno, no traigo tantas cosas, pero sí lo que quiero decirles es que siempre trato de llevar una misma gama de colores para llevar menos jeans o menos zapatos o algo así. Entonces digo verdes, colores así tierra y lo que sea, pues ya en base a eso. Porque aparte el fit de Instagram también, si estás subiendo fotos así, pues quieres que combine, ¿no? Bueno, pero es que ella es blogger y tiene como su fit súper bonito. Me gusta mucho el fit, ¿no? Sí, está muy bonito tu fit. Muy Barbie. Entonces, pues ¿qué te enseño a ver tú? A ver, mira, a mí me encantó esta bolsa que probablemente se pierde en el viaje. ¡Está hermosa! Aparte me encanta porque en las fotos Santi sale así, en Eteria. Oye, amiga, ¿tú sí comes? Yo como más que tú seguramente. Está bien delgada esa mujer. Ahorita voy a revisar las tuberías para ver si no vomito. Vean el look de ahorita. Ahorita me falta planchar, eh. Me agarraron a medias. Ya sé. Es que nos traen en una agenda así, David. Como súper rápida. Y ahorita es corre, vamos mercado, tan, tan, tan. Y ahí quiere comprar la artesanía. Con recuerdo. Sabes que es tu bonito souvenir. Y hubo otro look que me gustó muchísimo que fue este. Acérquense para que no lo saquemos todo. Les vamos a poner mejor las fotos. Aquí tengo la duda de cómo se llama esto. Romper. Está súper padre y cómodo. Cómodo. Por ejemplo, si es una puli y no te quieres como yo. Que no me quise meter al alberque. Dije, bueno, shortcito, pero que te veas cool. ¿Estás de acuerdo? Y eso. Y además, muy fluido. Acércate un poquito solo para que veas las botas que traía. Porque este look también me encantó. Ah, pero es que tú me dijiste que eran muy masculinas. Ajá. Están muy chifes. Para mí no. Ajá. Pero es que como arriba ya iba muy así como medio femme. Dije, ay, pues algo que contraste y que rompa. Y las botas. Tu chamarra. Esa chamarra también va a desaparecer. Porque está súper bonita. Sí, voy por allá. Agárrame un ratito. Lo que tú sigues enseñando. Es como de César, de la época de César Costa, ya sabes. Sí, X, 80, esa es lo que da. La amé, la amé. ¿Y qué crees? También estaba en rebaja. ¿Qué era la rebaja? Cinco tips para las personas que vienen a San Miguel. ¿Cómo se deben de vestir? Si quieren que su fit salga bonito, chequen que las calles son amarillo, café, beige, todo eso. Y usen colores que contrasten. No igual, porque se va a ver dónde. No. Pero que contrasten y así, cinco son un buen. Ese es uno. El otro es de las botas. Ah, las botas, sí. Que traigan de preferencia algo más así. Sí. Porque el tacón te resbala y luego está llovido. No, ¿pa' qué crees? Ajá, esto es. Cuando haces alguna actividad tipo las motos o la tirolesa, es otro look. Es otro look. Ese es otro tipo. Que ahí sí quedan perfectos esas botitas. Las botitas y como que tu chamarrita. Siempre hay forma de verte cool y es por, obviamente, estás de acuerdo. Sí, bueno, más nos contras. Inspírense, métanse, pongan, o sea, si vas a ir a San Miguel, San Miguel, y te inspiras de gente y dices, ah, yo tengo algo parecido, no sé qué. O chequen nuestros videos de los outfits para ir a San Miguel. Y ya vamos a salir ahí. Ah, sí, ajá. ¿Cómo cuánto aprox se gasta? Porque San Miguel sí es caro. Sí, sí es caro. Pues fíjense que yo he comido en el mercadito de aquí y es súper barato y súper rico. O sea, que en comida, pues igual puedes encontrar opciones. Pero sí es como muy nice aquí, ¿no? Muy, sí, sí. Es súper bonito. Así que tú digas, mil pesos, yo creo que... Sí. Un poquito más, yo creo. Sí, por día. Sí, por día. Y por persona. Y si se pueden hospedar como... O sea, en estos son una experiencia súper VIP. Más opciones, obviamente, pero aquí en el centro, hotel y en dólares. ¿Cuál fue tu actividad favorita? Las motos. Yo quería que pasáramos más como por Lago Chaco. ¡Holía horrible! Pero dije, pues ya estoy aquí, que salga bien el video. Porque la tirolesa, la verdad, me daba medio miedo. Pero ¿qué tal tú con el... No, me fui bien acompañada. Todo el lado del Titanic. Pero también me gustó. Sí. Pero las motos fue mi favorito. Este sitio turístico. Sí, es mágica. Disfruta, catedral, mercado, actividades. Salir a dar la vuelta y ver la arquitectura hermosa, ya con eso. Vas pasando fotos, se puede perfectar. Ahí se puede perfectar. Ahí se puede perfectar. Todo. Hizo un diario. Salió yo en ese diario. ¡Súper saliste! Es que ahorita te los voy a pasar. Este viaje nos hizo amigas. Me caíste increíble, la verdad. Muchas gracias. No a cualquiera le dejo ver mi maleta. ¿Eh? Y también nos vamos a meter a su clóset. Ya que quede registrado, que vamos a ir al clóset. Yo soy Clemente Parker. Yo soy Santi Ferri. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias por invitarme. No, gracias. Gracias. Muchas gracias a David Godoy que nos llevó, que pensó en mí. Uno que es chiquito, ¿verdad? Porque todas estas personas tienen millones. No sé, algo estoy haciendo bien para que la gente se fije en mí. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Bye. Tú, 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 tú. Nos vemos hasta la próxima. Les mando un beso y nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau. Chau.